Hola y bienvenidos, mi nombre es Andrés y esto es SoneMed. El día de hoy vamos a realizar un punto subcutáneo invertido o simple invertido en esta simulación de piel. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal para que estés al tanto de nuestros nuevos videos. Bien, vamos a comenzar. Primero necesitamos una pinza de disección sin dientes o una pinza de disección con dientes, dependiendo del tipo de tejido que pretendemos solucionar. Ahora es el turno del porta agujas, nos va a ayudar a llevar la sutura de un lado a otro. También es necesario una tijera mayo recta con uno de sus extremos romos. Finalmente es el turno de la sutura, en este caso una sutura reabsorbible con una aguja curva. Antes de comenzar es necesario de una limpieza superficial de la herida, para posteriormente cubrirla con campos estériles y utilizando guantes estériles para poder anestesiar el área que pretendemos solucionar. Después de una limpieza y cerciorarnos de que no hay cuerpos extraños, procedemos a cargar la aguja en el porta agujas, manteniendo una proporción de dos tercios aproximadamente desde la punta de la aguja, para garantizar que atraviese el mayor tejido posible. En este momento y con la ayuda de la pinza vamos a eventrar el borde izquierdo de la herida, para permitir el ingreso de la aguja desde un plano profundo y salimos en un plano superficial, en el borde izquierdo de la herida. Es importante traccionar el hilo y dejar el cabo corto hacia abajo, hacia un extremo o vértice de la herida. Volvemos a cargar la aguja en el porta agujas, pero observa la disposición de la misma, se encuentra apuntando hacia abajo, manteniendo la proporción de dos tercios iniciales. Con la ayuda de la pinza vamos a eventrar el tejido, en este lado vamos a invertir el procedimiento, es decir, ingresamos superficial y salimos profundo en el borde derecho de la herida. Con esta disposición lo que logramos es que el punto quede enterrado, es decir, se encuentre en un plano profundo, por eso es necesario una sutura reabsorbible. En este punto podemos observar cómo se encuentra dispuesta la orientación de la sutura. El siguiente paso es anudar nuestro nudo. Con la ayuda del porta agujas damos dos vueltas o dos lazadas, tomamos el cabo o extremo corto y lo traccionamos. Este punto es importante que se genere una tracción profunda para llevar el nudo hacia el interior de la herida. Nuevamente con otra vuelta o lazada para finalmente concluir con otra vuelta o lazada y enterramos el nudo con la ayuda de nuestro dedo o con la ayuda de la pinza. Finalmente vamos a cortar para liberar la sutura. Es necesario realizarlo al ras, es decir, al lado del nudo. Es importante recordar que el objetivo de este punto invertido, subcutáneo o invertido simple es eliminar los espacios virtuales que pueden formarse o pueden existir en planos o tejidos profundos. De esta forma logramos minimizar la formación de colecciones de líquidos inflamatorios, exudados o sangre. Y este ha sido el video de hoy, espero que te haya servido, que te haya gustado, no olvides seguirme en mis redes sociales. Si te gustó el video, apóyalo con un gran me gusta y compártelo con un amigo. También nos gustaría conocer tu opinión, déjanos tu comentario o pregunta más abajo. Mi nombre es Andrés y conmigo hasta una próxima vez. ¡Suscríbete al canal!